Chacón, contratista generales, comenzó a usar BDA Escuela de Conductores hace cuatro años, marcando un antes y un después para nuestra empresa. Ya tenemos más de 50 conductores capacitados, muchos de ellos con doble certificación. Gracias a BDA, logramos eficiencia en el consumo de combustible, alargamos el tiempo entre mantenimientos y cuidamos mucho más nuestras unidades Volvo. BDA Escuela de Conductores, para que no te detengas.